¡Oh, oh, oh! ¡Sale, sale! Humberto es desde ahora nuestro nuevo refuerzo. Le damos la bienvenida a casa y te pido, como siempre hacemos en esta ocasión, que te pongas tu nueva camiseta. Muy bienvenida. ¡Gracias por ver el video! Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Totalmente diferente, soy un jugador más maduro. Voy a intentar ayudar al equipo a lograr los objetivos que son los campeonatos. Yo creo que uno siempre tiene que pensar en cosas grandes, en lo que hacen en tu trabajo. Yo creo que aquí lo importante es que los objetivos están claros. Se está armando un plantel para pelear los dos campeonatos. Aquí no hay excusa para nada. Creo que nada más hay que trabajar, intentar hacer las cosas bien y aportar y demostrar por qué confiaron en mí y por qué me trajeron para poder lograr el objetivo. Creo que llevo físicamente muy bien. Vengo de jugada casi en dos semanas, menos de dos semanas. Uno siempre con la motivación de que llegas a una institución que mi familia toda es Colocolina. Estoy muy confiado de que voy a hacer las cosas bien. Tengo el apoyo de la directiva, conozco a nuestros compañeros, el cuerpo técnico también. Así que nada más queda demostrar por qué me trajeron y trabajar nada más. Gracias Humberto, gracias Arturo, gracias Aníbal.